La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas estimados oyentes queremos informarles que también nos pueden escuchar por la radio en internet ingresando a www.horaconelcorazonradio.com emisora católica por internet al servicio de la evangelización 24 horas de programas los 7 días de la semana ustedes también pueden ser misioneros compartiendo nuestros link para que la palabra de dios se extienda a los 5 continentes oraconelcorazonradio.com en comunión con cristo viernes 2 de febrero del 2018 cuarta semana del tiempo ordinario fiesta de la presentación del niño jesús en el templo vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno de una virgen hermosa se los tiene el sol porque vio en sus brazos otro sol mayor cuando del oriente salió el sol dorado y otro sol helado miró tan ardiente quitó de la frente la corona bella y a los pies de la estrella su lumbre adoró porque vio en sus brazos otro sol mayor hermosa maría dice el sol vencido de vos ha nacido el sol que podía dar al mundo el día que ha deseado esto dijo humillado a maría el sol porque vio en sus brazos otro sol mayor al padre y al hijo gloria y bendición y al espíritu santo por los siglos honor amén el espíritu santo había revelado a simeón que no moriría sin haber visto antes al ungido del señor antífona del salmo 109 el mesías rey y sacerdote oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el espíritu santo había revelado a simeón que no moriría sin haber visto antes al ungido del señor ofrecieron por él al señor un par de tórtolas o de pichones antífona del salmo 129 desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor ¿quién podrá resistir? pero de ti procede el perdón y así infunde respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma guarda al señor más que el centinela la aurora aguarde israel al señor como el centinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ofrecieron por él al señor un par de tórtolas o de pichones mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos antífona del cántico himno a cristo primogénito de toda criatura primer resucitado de entre los muertos damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos, dominaciones, principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los hebreos capítulo 4 no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades al contrario el mismo pasó por todas las pruebas a semejanza nuestra fuera del pecado acerquémonos pues con seguridad y confianza a este trono de la gracia aquí alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para ser socorridos en el momento oportuno responsorio breve el señor revela su salvación el señor revela su salvación que presentó ante todos los pueblos su salvación gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor revela su salvación hoy maría la virgen maría presentó al niño jesús en el templo y simeón lleno del espíritu santo lo tomó en sus brazos y bendijo a dios antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy la virgen maría presentó al niño jesús en el templo y simeón lleno del espíritu santo lo tomó en sus brazos y bendijo a dios preces preciada familia de hora con el corazón radio punto com adoremos a cristo nuestro salvador presentado en el templo y supliquemosle diciendo que nuestros ojos vean tu salvación cristo salvador tú que eres la luz para alumbrar las naciones ilumina a los que aún te desconocen y haz que crean en ti dios verdadero que nuestros ojos vean tu salvación redentor nuestro y gloria de tu pueblo israel haz que tu iglesia sea la luz de las naciones que nuestros ojos vean tu salvación señor jesucristo deseado de todos los pueblos y contemplado por los ojos del justo simeón haz que todos los hombres puedan alcanzar tu salvación que nuestros ojos vean tu salvación señor señor que dispusiste que al ser tú presentado en el templo el justo simeón anunciara a tu madre que una espada atravesaría su alma fortifica a quienes sufren tribulaciones a causa de tu servicio que nuestros ojos vean tu salvación dios dios te presentamos por medio de tu hijo jesucristo las intenciones de madre rosa inés y su congregación padre germán acosta rubio padre carlos yepes intenciones de nuestros benefactores maría del carmen colón gonzalo de palma norma girón acción de gracias por la recuperación de la salud de julia martel ana rosa león salud oedas acción de gracias por la cirugía de noel villalobos nilsa severino acción de gracias por el trabajo de neida briseño pedimos por la salud de pedro zarango ojera víctor manol sáenz martín galesio velarde y familia lucerito zuluaga sebastián salazar peláez pax y leao fabricio ríos cárdenas por la salud del niño arturo patiño por las intenciones del matrimonio frank y marta y familia intenciones de paulina arias que impide por la desaparición de la joven maría teresa su billeta en méxico en mar rosas por la paz de méxico y por lourdes roja por todos los enfermos del mundo por el alma de severiano rosas y marco antonio resendiz intenciones de ángela castelo por los 150 años de la arquidiócesis de medellín colombia intenciones de glenda christensen y por la familia pérez gutiérrez por la salud de la niña isabela álvarez y por los enfermos de cáncer intenciones de anna victoria bravo jaqueline guzmán por la salud de miriam jiminian intenciones de miriam reyes por por el trabajo de su hijo y por la salud de su mamá intenciones de maría nélida chávez quien pide por las intenciones de la señora lily y protección para sus hijos mercedes y garroa acción de gracias por los milagros recibidos por gracia de dios maría islas pide por la familia ramírez lópez y la salud de en más segura adriana salazar pide por la familia granados intenciones de geraldín feolís intenciones de ybene montilla quien pide por kendry barreto y por la paz en venezuela por la salud de la familia montilla barreto intenciones de petra hurtado y senia cabrera aida pineda y familia maría de los ángeles lópez pide por su matrimonio que el señor lo bendiga intenciones de roxana paz y sanación de luz alberto y por su hija sofía guadalupe por sus estudios intenciones intenciones de aisa cámara y familia por la salud de las familias peláez martínez y salazar duarte por el padre miguel solórzano maría alonso garcía garcía pide por fray alejandro tobón por la salud de ramón osoria y por la conversión de roger osoria luz y lu pide por su familia y por el alma de christopher olague y por cada una de las intenciones de los oyentes que se unen a la señal de hora con el corazón radio punto com radio católica por internet y a través del canal de youtube hora con el corazón radio que nuestros ojos vean tu salvación cristo felicidad de los santos a quien simeón pudo contemplar antes de la muerte como tanto había deseado haz que los difuntos que desean contemplar tu rostro se sacien de tu visión que nuestros ojos vean tu salvación con el deseo de que la luz de cristo ilumine a todos los hombres pidamos al padre que su reino llegue al mundo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos dios 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 poderoso y eterno en este día en que tu hijo único fue presentado en el templo con un cuerpo como el nuestro te pedimos nos concedas a nosotros poder ser presentados ante ti plenamente renovados en nuestro espíritu por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén recibamos la bendición del padre germán acosta rubio desde bogotá colombia el señor esté con ustedes y con su espíritu que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén